Bienvenidos, aquí están las noticias. En un verdadero peligro para los transeúntes y vehículos que transitan por la calle 14 con carrera séptima del centro de la ciudad, se ha convertido esta vivienda que está a punto de venirse abajo debido a las malas condiciones en que se encuentra y la cual puede generar en cualquier momento una tragedia por lo que alertamos a las autoridades distritales en especial a la secretaría de planeación para que se apersone de esta grave situación. Entretanto en la calle 22 con carrera 13 se siguen entregando permisos para que particulares construyan en sitios prohibidos y atenten con la zona urbanística de la ciudad. Poco a poco han ido derribando este cerro sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Meses atrás así era el aspecto que presentaba este lugar. Hoy con el permiso del DATMA con resolución 102 de julio 18 de 2011 y de la curaduría número 2 continúan autorizando dichas edificaciones al igual que en el parque Tairona. Y los huecos siguen siendo el dolor de cabeza de muchos conductores de vehículos y motocicletas. Al transitar por las principales calles de Santa Marta vamos a la carrera 19 con avenida El Libertador donde se encuentran unos semejantes hoyos que pueden hacer perder el control a cualquier conductor. Principalmente a las motos que tienen llantas de espesor mínimo y cualquiera de esta especie al caer en una de estas zanjas pueden ocasionar un grave accidente. Es hora que la concesión maya vial tome atenta nota y tape los incontables huecos peligrosos que en gran porcentaje afectan al parque automotor en el distrito de Santa Marta. Y una buena noticia se conoció para Santa Marta este fin de semana. Esta inversión que se encuentra por el orden de los 65 mil millones de pesos se podría construir desde el rodadero hasta la parte más alta del Cerro del Ciruma. Es un telesférico que se va a hacer del rodadero a la punta del Cerro Ciruma. La idea es hacer un homenaje a las tres culturas indígenas que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta con un parque temático, un parque extremo y después hay un gran interés al alcalde de hacer una conectividad hacia Santa Marta para poder tener también un tema de movilidad bastante claro. A este respecto el burgomaestre Samario indicó que está de acuerdo con las empresas que generen valor agregado a la ciudad con la construcción de este tipo de obras pero que revisará si los estudios demuestran que cumplen con todos los requisitos y no generan ningún tipo de impacto ambiental. Es un proyecto que está muy bien concebido en temas ambientales, en temas de ingeniería y en tema obviamente pues en tema de tecnología pues Doppelmay es la empresa más grande en la construcción de telesféricos y tiene la mejor tecnología. La obra se ejecutará este mismo año. La idea es comenzar en marzo y entregarle la obra entre el 12 y el 20 de diciembre del 2012 pero sí quiero decirle a la comunidad Samaria que eso es una realidad y vamos a hacerlo. El representante para América Latina de la firma Doppelmay, Arning Loret, describió los alcances del proyecto y lo que encontrarán los samarios y turistas al visitarlo. Primero que todo la promotora, Magnacea Capital Investments, que es la inversora americana, hizo una alianza con Five Stars, una empresa de cruceros gigantesca donde vamos a traer una población de turistas bastante grande a Colombia. Es una empresa que tiene 500 agencias en todo el mundo. Esto ya es una realidad y se está firmando ese contrato ya en la ciudad de Nueva York, se firmó el día de ayer, estaban nuestros socios allá. ¿Qué va a tener el telesférico? Va a constar de un parque temático con las tres culturas, con un miglador Kogi y también va a haber un parque extremo para la ciudad de Santa Marta y para los turistas. La idea es cuando los turistas vengan, realmente no hay mucho que ver en Santa Marta, llegan a las playas del rodadero y hay una sierra nevada pero su acceso es muy difícil. Entonces la gente va a poder ver, interactuar con estos indígenas y ver las costumbres tanto indígenas como samarias. Los turistas provenientes de los cruceros son los que van a dar la sostenibilidad al parque. Para los samarios el valor del ingreso será asequible y van a tener unos precios especiales para estudiantes, discapacitados y jóvenes que quieran conocer el lugar aseguró Arnilorec. Entretanto la operación del parque estaría a cargo de una promotora colomboamericana y de acuerdo a lo manifestado por los inversionistas, la mano de obra y el manejo de la misma quedará a cargo de samarios e indígenas. Y ustedes no se despeguen de sus pantallas porque en cualquier momento regresará el Flash informativo. Hasta pronto.